Ya tienes listo tu análisis de alternativas, por lo tanto ya tienes definida las estrategias óptimas de tu proyecto. El siguiente paso es la estructura analítica del proyecto. Con la estructura analítica del proyecto lo que hacemos es esquematizar todo lo que tenemos hasta el momento del proyecto. ¿Y qué es todo lo que tenemos? Pues todo lo que hemos realizado en los pasos anteriores, lo que hicimos en un árbol de objetivos, en el árbol de problemas y en el análisis de alternativas. Dicho de otra forma, la estructura analítica del proyecto compensa todo lo que hemos hecho en pasos anteriores, con el único objetivo de mostrarnos la relación que existe entre las acciones, los objetivos y la alternativa óptima, que es justamente lo que hemos determinado en los pasos anteriores. La estructura analítica del proyecto es básicamente un punto de quiebre donde podemos determinar cuál es la congruencia y la coherencia que tiene hasta el momento el proyecto y lo hacemos de la siguiente forma. Estos son los aspectos que aborda la estructura analítica del proyecto. La mayoría de estos aspectos, tres de los cuatro aspectos que vemos, ya son determinados. Empezamos desde la parte superior, los fines. Los fines que vas a colocar aquí son exactamente los mismos fines que ya determinaste aquí, en el árbol de objetivos. Los fines es el impacto o la contribución que se logra una vez el propósito del proyecto está conseguido. Dicho de otra forma, podemos llegar a los fines haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante que este proyecto se lleve a cabo? ¿Por qué es importante realizar este proyecto? Las respuestas nos debe llevar a lo mismo que se definió dentro del árbol de objetivos, los mismos fines. Entonces vas a colocar los fines, los mismos que tienes dentro de tu árbol de objetivos en estos espacios, sea cuantos fines que tengas. El propósito. El propósito también lo tienes definido. Es el mismo objetivo central de tu árbol de objetivos. El propósito es solo uno y es por eso que en este espacio va a estar el propósito y es el mismo título del proyecto. El proyecto es lo que estamos buscando conseguir a través del cumplimiento de los componentes. Ahora sí, entonces, hablemos de los componentes. Los componentes son los entregables del proyecto. Dicho de otra forma, los componentes son todo bien o servicio, producto tangible o intangible que se pretende conseguir con la realización del proyecto. Los componentes también los tienen determinados. También denominados productos, tú lo hiciste a través del análisis de alternativas. Los componentes son las mismas estrategias óptimas que tú determinaste en tu proyecto. ¿Cómo conseguir un componente? Entonces, cuando en estos momentos los componentes están en forma general, en forma macro. Si nosotros empezamos a desagregar de los componentes en forma más pequeñas, lo que vamos a tener son actividades. Las actividades son las subdivisiones que una vez cumplidas dentro del tiempo y dentro de la fecha y responsables propuestos, se van a conseguir estos componentes. Entonces, vamos a ver un poquito con el ejemplo que hemos venido manejando a través de los videos anteriores. Recordemos que antes dijimos que un propósito, o sea, el objetivo central del árbol de objetivos, quiero recordar que era desarrollar un programa de mantenimiento. Ese programa de mantenimiento, ¿por qué es importante? Porque una vez yo tenga ese programa de mantenimiento, me va a permitir aumentar la duración de las maquinarias, evitar parones en la producción y aumentar mi participación de mercado. Ya, esos fines son a largo plazo y se conseguirán únicamente cuando este propósito esté logrado. Pero, para conseguir este propósito, antes yo tengo que tener unos componentes o productos. Mencionamos uno de esos componentes o productos y era, por ejemplo, obtener perfiles de cargo determinados y planes de entrenamiento realizados para el personal. Porque recordemos cuál era el problema, que nuestro personal no sabía cómo hacer el mantenimiento de la maquinaria. No sabía y el que teníamos, no lo teníamos contratado. Entonces, uno de esos componentes es el que mencionamos. Para nosotros desarrollar un perfil de cargo, saber qué es lo que necesita el personal, qué va a hacer el mantenimiento de la maquinaria y cómo lo tenemos que entrenar antes tenemos que desagregar eso que tenemos acá en pequeñas actividades. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer antes para conseguir lograr este componente? Entonces, una actividad puede ser, por ejemplo, no sé, diseñar el perfil de cargo, determinar la competencia, la formación, las habilidades que debe tener ese personal, cuáles son los estudios, qué es lo que debe saber. Si no lo sabe, entonces a dónde lo voy a mandar a estudiar, con qué entidades voy a hacer convenios. Ese es el tipo de cosas que vamos a determinar y que son actividades y que una vez logradas me van a permitir llevar a cabo los componentes. Cuando todos los componentes o entregables se obtienen, en teoría, si el proyecto está bien planteado, lo que voy a conseguir es mi propósito. Y una vez que mi propósito se implementa y no solo que se implementa, sino que se mantiene a través del tiempo, porque tu proyecto no basta con solo implementar. Si solo lo implementaras, listo, perfecto, conseguirías tu propósito. Pero ese propósito se mantendría a través del tiempo. Si no se mantiene a través del tiempo, estos fines que por lo general son a largo plazo, son impactos, no efectos, sino impactos, se consigue siempre y cuando todo lo demás se mantenga a través del tiempo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de una inversión estatal, un proyecto estatal y el gobierno construyó cientos de casas y entidades y todo eso y lo entregó una sola vez y no se le hizo revisión, monitoreo, evaluación, mantenimiento, pues probablemente este propósito que parecía haberse logrado no contribuyó a su creación. La razón por la cual yo hice este proyecto no consiguió lo que eran los fines, que era la razón por la cual estaba haciendo el proyecto. Espero no me esté enredando mucho, pero si tienes alguna duda, lo vamos a resolver con el ejemplo a continuación. A ver, el mismo ejemplo que hemos manejado en videos anteriores, si no lo conoces, te recomiendo que vayas a los videos anteriores, vamos a desarrollarlo con nuestra estructura analítica de proyecto. Continuamos con el ejemplo que hemos venido manejando en videos anteriores. Vamos a partir del árbol de objetivos para el desarrollo de nuestra estructura analítica de proyecto. Recordemos entonces que los fines del árbol de objetivos van a ser los mismos fines de nuestra estructura analítica de proyecto. Y el objetivo central de nuestro árbol de objetivos va a estar ligado al propósito del proyecto, que es lo que vamos a colocar en nuestra estructura analítica. De hecho, ¿qué nos queda faltando? Los componentes. Recordemos entonces los componentes que obtuvimos del análisis de alternativas. Esto fue lo que vimos exactamente en el video anterior. Y esto va a ser lo que vamos a colocar en nuestra estructura analítica de proyecto. Cada uno de estos componentes, para ser llevados a cabo, deben tener una serie de actividades. Cuando se cumplen esas actividades, se logra el componente. Cuando todos los componentes son logrados y se mantienen durante el tiempo, se cumple el propósito. Y ese propósito es el que origina a largo plazo los fines. Es lo que llamamos la lógica vertical de la metodología de marco lógico. Entonces vamos a ver. Estas son las actividades que hemos definido para el cumplimiento de los componentes. Entonces vamos a tomar una cualquiera. Suponiendo que vamos a realizar el programa de capacitación para el personal de postventa en conocimientos técnicos de informática, hosting y dominios desarrollados. ¿Qué actividades vamos a plantear para lograr a cabo ese componente? Entonces inicialmente vamos a investigar y documentar nuevas tecnologías y tendencias en los temas de capacitación. Vamos a preparar la capacitación en términos de material, logística, asistentes y demás. Vamos a realizar la capacitación al personal de postventa y vamos a ver qué tan efectiva fue esa capacitación. Este mismo ejercicio es el que realizamos con todos los demás componentes. Hecho esto ya podemos plantear o estructurar la estructura analítica de proyecto. ¿Qué tendría el siguiente aspecto? Tal como lo mencionamos, del árbol de objetivos extraemos los fines que son los que van a estar en la parte superior de nuestra estructura analítica de proyecto. El objetivo central, aquí está, que en este caso lo conocemos como el propósito del proyecto. Este va a ser básicamente el título del proyecto y por eso es que es uno y solo uno. Posteriormente tenemos los componentes que emergen del análisis de alternativas y cada uno de esos componentes para conseguir se debe tener una serie de actividades que son las que definimos en el paso anterior. Con esto ya tenemos terminada nuestra estructura analítica de proyecto. En este punto es necesario preguntarnos si cumpliendo cada una de las actividades vamos a lograr los componentes y teniendo todos los componentes el propósito se debe lograr. Este análisis se conoce como la lógica vertical de la metodología de marco lógico y es un punto de quiebre dentro del proyecto. Esta es la principal bondad de la estructura analítica de proyecto porque nos permite ver la coherencia y la congruencia de lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces cuando analizamos esto y encontramos que algo no es coherente, algo no es congruente, entonces tenemos que irnos atrás y ver dónde está el error y volver a replantear el proyecto. Bueno, esto es todo por hoy, entonces nos queda la construcción de la matriz de marco lógico que es lo que vamos a ver en los pasos anteriores y vamos a iniciar con el resumen narrativo.